Emanuel Pollo López, Edgar Puerta, bueno pues un gusto saludarlos aquí en la S de Toluca, les toca enfrentarse aquí en Metepec. Venimos a dar un buen espectáculo a la gente y espero en Dios que vamos a salir con la victoria, nos preparamos bien a conciencia y tenemos un rival fuerte en frente, pero vamos a echarle todos los kilos al rival RIMPA y que demos un buen espectáculo. Edgar, una pelea que sin lugar a dudas va a robarse la noche yo creo porque un excampeón mundial y un alto clasificado mundial, ¿cómo esperas la pelea? Va a ser una pelea dura, una pelea fuerte, pues va a ser una pelea muy buena, la verdad espero nadie se la pierda porque va a ser de lo mejor de la noche. Edgar, ¿cómo vienes para esta pelea, tu preparación, cuánto tiempo fue? Yo siempre estoy entrenando, la verdad siempre me estoy preparando, me avisaron con poco tiempo pero igual pues ya estaba entrenando, venemos bien, venemos fuertes, vamos a dar una muy buena pelea. Emanuel, pues tu estilo es un poco más técnico de Edgar, de entrar de golpe por golpe, ¿cómo esperas tú la pelea, cómo la planeas? Pues así como es, es él, lo va a salir a tirar y esperamos que Dios nos dé fuerza para también pararnos en intercambiar con él. O sea, una buena pelea es la que van a ver los aficionados, ¿en peso ya los dos? Ya andamos ahí, ya mañana, mañana vamos a ver esas cosas. Edgar, pues te agradezco mucho tus palabras para boxeo en la cosa de Emanuel, igualmente muy amable, gracias a los dos. Gracias, gracias, no se la pierdan.